Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en esta ocasión con Alex. Yo no sé si ustedes conocen a Alex. Alex trabaja en la tienda y miren, también es modelo, así que aquí no se nos escapa nada. Ok, entonces, vean, como la semana pasada hicimos un video explicando un poco los pantalones de mujer. Entonces, en esta ocasión nos están pidiendo y de verdad nos recontra pidieron que por favor también explicáramos los pantalones de hombre, que también son un rollo, ¿verdad? Así es. Y cuando uno está en la tienda, Alex hace poco empezó a la tienda y Alex es un dolor de cabeza prenderse todo eso de los pantalones porque uno es más alto, otro es más bajo, ¿verdad? Es skinny, es súper skinny. Sí, sí, sí. Sí, entonces, queremos explicarles un poco, ¿verdad? Porque también ellos tienen derecho a saber, a estar informados acerca de estos pantalones, así que pendientes porque vamos a empezar a explicarles algunos modelos porque son muchísimos, pero vamos a explicarles algunos. Bueno, entonces vamos a empezar explicando lo que significan 500, 1, 500, 11, 500, ¿qué más andamos? 512. En esta ocasión, Alex tiene puesto un pantalón 511. Entonces, el talle de este pantalón, con permiso, Alex. Este pantalón, su talle llega a la cintura, ¿no? Un poquito, un poquito abajo de la cintura, ¿verdad? Sí. Entonces, está en la cintura y tiene, en la parte de abajo se abre hasta 14 pulgadas de abajo. Entonces, el pantalón va, es slim de la, de sus piernas y según, podríamos decir que este pantalón más que todo lo compran personas un poco delgadas y lo usan ajustado. En realidad hay otro, también quiero enseñarles, por ejemplo, que este también Alex se lo va, se lo va a poner. Este pantalón es casi igual todos los que aman el 511 porque el pantalón que tiene puesto Alex es el número uno. Toda la gente ama el 511. Entonces, el que ama el 511 posiblemente también ame el 512, que la diferencia entre este y este, es que este se ajusta un poquito más de la parte de abajo, y ustedes van a ver la diferencia cuando yo la tengo puesta, se ajusta como dos pulgadas más en cada pierna. Entonces, es la única diferencia, pero el pantalón es va a slim, igual que el que tiene puesto Alex. Bueno, ahora tenemos un 512, que les comentaba que son dos pulgadas más ajustado de la parte de abajo. Sí, es un pantalón que es bastante ajustado y lo bonito que es stretch, se ve ajustado, pero es stretch, ¿verdad? Bastante cómodo. A mí me queda así porque es la talla, ¿verdad? Y un poquito embolsado porque es por 30, seguramente eso es por 28. Ay, mamá. Bueno, pero nosotros les recordamos que tenemos el tailor shop, porque ese ajuste se lo podemos hacer acá, mismo. O sea, el runway le ajustamos eso para que no le quede arrugado y ya le quede completito, porque debería quedarle completo. Entonces, pero sí se nota la diferencia, es que va más ajustado de la pierna y más ajustadito hasta abajo. Y siempre tiene el mismo talle de la cintura. Ahora vamos con el pantalón favorito de Alex, el 501, ¿verdad? Sí. Ok, quiero comentarles que el 501 es el primer estilo de pantalón que sacó Libra. O sea, es su clásico, es lo primero, lo primero, lo primero y es número uno en venta a nivel mundial. Para nosotros, el que más vendemos es el 511, no sé, pero el 501 es uno de los pantalones más vendidos y más reconocidos. Hay personas que vienen y dicen, es que es el original, porque este es el pantalón que en su bolsa tiene la historia de Libra, es el único que tiene la historia de Libra. Entonces, y la gente le busca el botón, porque este pantalón es el de botón. Entonces, dice, ah, es el original, ¿por qué? Porque viene el primero que la gente conoció, ¿ok? Entonces, podemos decir que es el clásico estilo de Libra, el clásico pantalón de Libra. Lleva, si se pueden fijar, el modelo no está tan alto y le queda muchísimo más arrugado, pero este pantalón es mucho más amplio de la parte de abajo porque es un pantalón para usarse con botas. Entonces, lo que lo caracteriza más es que es el único pantalón en Libra que tiene botones, el resto todo son de cifra. Y su talla es alto, el viaje queda en la cintura. Entonces, este pantalón hay diferentes tonos, pero este, por ejemplo, también el color es uno de los colores más clásicos, un azul clásico. ¿Te gusta? ¿Te sentís? Sí, de hecho, este no es mi estilo, pero me está gustando. Y para terminar, tenemos el 527. Es un pantalón clásico también de Libra. Y podemos notar la diferencia con los otros, que este es el pantalón que se ha salido mucho más amplio de abajo porque es un pantalón para usarse con botas. Y queda también ajustadito de las piernas, siempre a la cintura. Nosotros escogimos estos colores un poco más clásicos para que puedan apreciar bien el pantalón, pero también hay otros tipos de lavado. ¿Cómo te sentís con ese, Alex? Sí, la verdad es que por el estilo, ¿verdad? Este, un poco tallado de pierna y de abajo, ¿verdad? No desahogamos porque es así el estilo, ¿verdad? Nosotros le dejamos esto aquí para que ustedes puedan ver aquí. Nosotros lo ajustamos para adentro, lo metimos, a él le queda muchísimo más largo. Y aquí, pues, para ustedes vieran la diferencia, pero recuerden que siempre tenemos el tailor shop y con eso podemos ajustarle el pantalón y dejárselo a su medida. Alex, definitivamente tendríamos que cortarte todos esos pantalones. No, pero dicen que hasta la edad de 27 años uno deja de crecer. No creo, pero bueno, ya saben, ahora están un poco más informados con los estilos de los pantalones y la verdad es que tenemos muchísimos más. No solo son eso, pero no los vamos a turbir con tanto y ustedes van aprendiéndose cada uno de los que les vamos enseñando y después nos vamos preguntando.